Falleció Lourdes Ruiz, mejor conocida como la Reina del Albur. Ruiz tenía un puesto de venta de ropa en la colonia Morelos, ahí en el barrio de Tepito, pero era más conocida por su habilidad en los albures. Incluso impartía un diplomado de albures finos en la Galería José María Velasco, en Tepito. Llegó a publicar un libro, Cuánto Debeo Palpito, todo con el objetivo de mostrar que los albures no tienen que ser vulgares, sino un juego de destreza con las palabras que requieren de creatividad y agilidad mental. Seguramente ella en algún momento, esta Reina del Albur, lo hizo reír a usted. Ella era muy conocida ahí en la zona de la Morelos, de la Tepito. Descanse en paz.